Estadísticas e histogramas de Excel creados con datos relacionados con el automóvil, prepárese, respire profundamente, aguantando durante 10 segundos y esperando una exhalación suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro de trabajo, está bien porque básicamente los construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Así que puede comenzar con una hoja de trabajo en blanco. Si así lo desea, si tiene acceso a este libro de trabajo, hay 6 pestañas abajo que representan 3 problemas en los que trabajaremos, cada una con 3 pestañas, pestaña de ejemplo, pestaña práctica, ejemplo de pestaña en blanco, en esencia, pestaña de práctica de tecla de respuesta, que tiene algunas ventas preformateadas. Así que puede ir directamente al corazón del problema de práctica, la pestaña en blanco, teniendo solo el conjunto de datos, para que podamos practicar el formato de las ventas en Excel mientras trabajamos el problema de práctica. Vayamos a ese primer ejemplo, para que podamos ver el resultado final que vamos a reunir. Tenemos nuestros datos en el lado izquierdo, que crearemos en una tabla, ordenaremos los datos, y luego construiremos un histograma a partir de él. Y luego, en el segundo problema, haremos un proceso similar con datos relacionados con automóviles, pero un conjunto diferente de datos ordenará los datos para crear un histograma a partir de los datos. También veremos cómo, cómo podemos ordenar este conjunto de datos de manera un poco diferente, posiblemente también usando un gráfico de barras. Y enfatizaremos aún más las diferencias y similitudes entre un histograma y un gráfico de barras. Y luego, en el tercer ejemplo, una vez más, crearemos otro histograma. Ahora, a medida que creamos estos histogramas, queremos comenzar a tener una idea de cómo se ven y cómo, básicamente, podemos describir los histogramas como básicamente sesgados hacia la derecha o hacia la izquierda. Así que volvamos a nuestra primera pestaña en blanco, nuestro conjunto de datos está en el lado izquierdo donde tenemos los nombres de los automóviles y las millas por galón para ellos. Ahora, si no tiene este conjunto de datos, puede buscar los datos si así lo desea. Haciendo una búsqueda en Google, posiblemente, puede inventar el conjunto de datos, podría escribir en este conjunto de datos, o creemos que creo que obtuve este conjunto de datos. Obtuvimos este conjunto de datos del Cagle, que es cagle.com. Así que podrías comprobarlo por ahí. Si quieres comprobarlo. Una vez que tengamos el conjunto de datos, voy a formatear toda la hoja como lo hacemos cada vez, voy a poner el cursor en el triángulo, hacer clic derecho en los datos y formatear las celdas. Y luego voy a entrar en la moneda. Este es mi formato predeterminado típicamente, como contador, básicamente, correcto, voy a entrar en los números entre corchetes o negativos entre corchetes y leer, voy a eliminar los decimales y el signo de dólar. Realmente no necesitamos los decimales porque no hay decimales en los datos de referencia. Así que voy a decir, está bien, me gusta ir a la fuente de la pestaña Inicio también ponerla en negrita. Así que posiblemente se destaque un poco más, voy a mantener presionado Control-Scroll un poco en la rueda de desplazamiento. Así que actualmente estoy en los 2 o 5% en el desplazamiento. Entonces seleccionaré mis datos, y tal vez entraré los encabezados, iré a la pestaña de Inicio, la fuente y luego centraré los encabezados. Y luego, lo que me gustaría hacer a menudo es hacer una tabla en general, así que luego voy a hacer una tabla de mis datos, puedo poner el cursor en cualquier lugar del conjunto de datos, si no hay celdas en blanco. Entonces, si faltaba un dato, entonces eso a menudo le causa problemas, preferiría tener un cero poblado que tener una celda faltante, por lo que no faltan celdas. Así que voy a volver a la parte superior, poner el cursor en cualquier parte de los datos, la pestaña Insertar, y luego agrupar tablas y hacer una tabla a partir de ella. Así que ahora las hormigas bailarinas están dando vueltas alrededor de la mesa, el rango es de 1 a B 399. Así que voy a decir que está bien, se ha hecho una mesa de boom, entonces vamos a ordenar la mesa. Así que tenemos el nombre a la izquierda, lo que realmente queremos entonces, son las millas por galón, ¿verdad? Porque esos son los datos que vamos a usar para tener una idea de básicamente el promedio de millas por galón, por ejemplo, y luego nuestro histograma relacionado con él. Así que voy a hacer clic en eso ordenado de la A a la Z, y ahora tenemos nuestros cálculos de menor a mayor, ¿cierto? Si lo volteara al revés de Z A podría ser un poco más. Eso se ve mejor. Sabes, tienes el número más alto en la parte superior, así que hice un caso que puedo, luego hagamos ver flaco, voy a poner algunos datos en la columna de entonces, antes de hacer eso, quiero asegurarme de no escribir algo justo al lado de la mesa, es mejor hacer que un flaco vea, porque a Excel le gusta, ya sabes, separar las cosas como sabes, cuando estás, cuando estás comiendo, estás poniendo tu puré de papas, y como, entonces hay algunos guisantes o algo en el plato, y no te gusta que se mezclen, ya sabes, tienes que tener un separador, como esos platos que tienen un separador entre ellos. Entonces voy a decir que este es el promedio, y diremos que la función promedio, que tabule por cierto en el teclado, para llegar a vender E2 es igual a la media a través de nuestro cálculo común. Y haré doble clic en él, y luego solo pondré mi cursor arriba, así que selecciono solo los datos. Y ahí está. Así que a menudo podríamos recoger el promedio de 24, y tomemos la mediana, el número del medio, que es el del medio, que siempre piensa en Rocky Balboa, y el consejo de sus entrenadores de boxeo, Mickey dice que ve a 3 de ellos por ahí. Así que Rocky golpea al que está en el medio, tenemos que golpear al que está en el medio. Eso es lo que hacemos con las estadísticas, seleccionaremos la mediana. Y entraremos en este, y lo seleccionaremos. Y ahí está la mediana. Así que esos son cálculos numéricos comunes. Ahora, agreguemos nuestro histograma. Entonces, con el histograma, solo quiero el conjunto de datos porque quiero ver cuántos de estos números caen en un cubo en particular. Así que voy a seleccionar los datos de nuevo, insertar pestaña arriba gráficos superiores, agrupar, y luego insertar el histograma. Así que aquí está nuestro histograma. Voy a detener esto. Y borraré el título. Y entonces están nuestros cubos que fueron elegidos para nosotros, si selecciono los cubos, y entro en mi pestaña a la derecha, cubos seleccionados automáticamente, su ancho de contenedores 3.7411 cubos, eso se ve bastante bien. Si quisiera hacerlo como 2 o algo así, podríamos ver una distribución diferente de los datos. Así que ahora tienes que un poco, ya sabes, diferentes diferenciales. Así que puedes ver si lo hice como uno que podría estar yendo demasiado lejos, aunque parece un poco interesante. Si lo hago más alto, haciéndolo como 10, podrías ver un tipo muy diferente de aspecto de los datos. Entonces, ¿qué tan compactos queremos que sean los datos? Vamos a traerlo de vuelta a como 2, es algo interesante. Y luego, si cierro esto de nuevo, ahora pueden ver que los datos se están poblando alrededor de este cubo aquí mismo. Y puedes ver que básicamente se está nivelando hacia la derecha. Entonces, típicamente, cuando vemos eso, cuando intentamos, cuando tratamos de describir los datos, vamos a decir que va a estar sesgado hacia la derecha, vamos a traerlo de vuelta al auto. Así que estos cubos no son tantos cubos, lo traeré de vuelta al auto. Y ahí está, ves una buena especie de sesgo hacia la derecha, así que tienes estos cubos agregados, ya sabes, aquí. Así que ese será un término común, ya sabes, que podríamos usar sería que sesgado hacia la derecha, veamos el segundo conjunto de datos en un proceso similar. Voy a volver a este. Este, tenemos el nombre de su automóvil y los cilindros, así que los cilindros, está bien, así que pongamos nuestro cursor, no faltan celdas aquí, no faltan datos de cilindros. Y si no faltan datos de cilindros, podría ser un conjunto de datos bastante largo. Entonces, lo que me gustaría hacer es simplemente poner mi cursor en el conjunto de datos y agregar la tabla en cualquier lugar, no seleccionar solo uno y luego agregar los datos. Pero antes de hacer eso, hagamos nuestro otro formato. Voy a seleccionar toda la hoja con un triángulo, clic derecho, formatear las celdas. Y voy a llevar esto a la moneda, números negativos, entre corchetes y rojos. Y luego sin signo de dólar, sin decimales porque no estamos teniendo un porcentaje de un cilindro ni nada. Así que voy a decir que está bien, y luego mantendré presionada la tecla control scroll un poco. Estoy en 175%, pestaña inicio, grupo de fuentes, voy a poner todo en negrita, poner mi cursor en algún lugar de la tabla, no seleccionando dos celdas, sino solo una y luego insertar tablas de pestañas, insertando la tabla bailando y seleccionando correcta, correctamente los datos que se ven de A1 a B399. Así que voy a decir que está bien, y ahí tenemos nuestra tabla, entonces, por supuesto, podemos ordenarla con nuestro campo de clasificación, de menor a mayor. Así que 3 es el más pequeño si ordeno de la otra manera, entonces sube a 8. Así que entonces puedo hacer nuestros cálculos sobre eso. Podría decir que podría querer algunos cacálculos, podría decir, démonos el promedio, promedio, es igual al promedio, haciendo doble clic en ese cálculo o esa función, poniendo mi cursor en el menú desplegable para seleccionar los datos. Está el promedio, si tomo la media, podría decir, está bien, tomemos la media, o la más baja, la media es el promedio, tome la mediana, la mediana, la mediana es igual a la mediana, haciendo doble clic en la mediana, seleccionando ese rango. Y ahora tenemos la mediana, podría tomar el máximo y el mínimo, por cierto, podría decir, cuál es el número más alto es igual al máximo, que es A, que es una función útil para saber. Así que escribiré eso aquí, solo para recordarnos que eso es algo que puedes hacer. Así que 8, y luego el min, el número más pequeño es igual a los hombres de nuestros datos, haciendo doble clic en los datos, seleccionándolos, haciendo doble clic en la función que selecciona los datos, está el más pequeño, y piensas, oh, mira esa pequeña tarjeta. Qué lindo. Con los tres, los tres dicen, no es lindo, es débil, es débil. De todos modos, no sé, voy a poner un histograma allí. Entonces, si selecciono los datos, y vamos a decir, insertar, y luego gráficos, y vamos a poner el histograma en su lugar. Así que agreguemos un histograma. Y ahí está nuestro histograma predeterminado. Y así pueden ver la propagación de los datos, y se ven un poco, ya saben, algo dispersos, porque, por supuesto, tendrían que saber una especie de idea de cuántos cilindros, ya sabes, podrían ir en un automóvil, y en general tener una idea de la distribución. Ahora, fíjate, cuando hablas de cilindros, es posible que no necesites el cubo, podría tener más sentido enumerar el número de cilindros y decir, haz un gráfico de barras. Entonces, por ejemplo, si yo, si hago clic en esto, vayamos a la pestaña de la derecha. Y luego voy, y digo que actualmente está en el ancho de banda del punto 1, 8 anuncios, no está mal, así que lo mantendremos allí. Pero podrías decir, oye, mira, podría tener más sentido contar el número de cilindros, y luego posiblemente hacer un gráfico de barras en él. Así que podría decir, hagamos eso. Digamos, digamos que lo digo prestamistas, y luego voy a contar el cilindro. Así que voy a hacer una pequeña mesa aquí abajo, y contar el cilindro. Así que podría decir, bueno, digamos 123, voy a copiar ese patrón, hasta 8. Así que estoy seleccionando los 3, poniendo mi cursor en el relleno, manejo, arrastrando hacia abajo, y Excel puede ver claramente ese patrón. Digamos, está bien, estás contando por unos, entiendo que lo entiendo. Así que luego lo llevas hasta 8. Y luego podría decir, quiero que tomen los datos que tenemos a la izquierda y cuenten con la condición de que sea 1, un 2, un 3, un 4. Y podemos hacer esto con bastante facilidad. 13, 4. Debido a que no tenemos ningún tipo de cilindro y medio, o cualquiera o ya sabes, solo tenemos un número específico entre 1 y 8. Así que voy a decir que está bien, digamos que es igual a contar. Y luego observe que tenemos la función de conteo, que sería solo contar las ventas, si hay algo en él, tenemos el conteo sí y el contar sí. Y en este caso, solo tenemos una condición. Así que quiero decir contar sí con una condición. Así que voy a tomar el conjunto de datos, el rango. Así que voy a seleccionar este rango, tomar esos datos. Y luego el siguiente argumento es la coma para llegar al siguiente argumento son los criterios. Y quiero decir si es igual a este número, ahora, porque solo lo estoy poniendo igual a ese número, no tengo que decir, igual, solo voy a básicamente estoy diciendo que cuando encuentres algo en este rango, ese es ese número, entonces tira de él en su lugar. Así que no necesito citas, ni un signo igual ni nada, lo cual es bueno. Entonces debería poder cerrarlo. Pero no creo que tenga que podía decir entrar, y todavía lo recogerá. Ahora, por supuesto, no hay ninguno con cero. Y es porque entonces el coche no se habría movido o lo que o uno sería bastante lento, incluso todavía. Así que tenemos que tener al menos un par de tres allí. Así que voy a poner mi cursor en el controlador de relleno y arrastrarlo hacia abajo. Y así espera un segundo, algo gracioso sucedió. Podrías decir algo. No, así es. ¿Es eso correcto? Espera un segundo. Sí, así es. No sé de qué estoy hablando. Así que ahí está. Así que ahora tienes ahora que tienes tu cuenta. Ahora podrías convertir esto en una tabla si así lo deseas, yo podría convertirlo en una tabla seleccionando cualquier celda dentro de ella. Vaya a las tablas de pestañas de inserción y haga una tabla con ellas. Si quisiera, y entonces sabes que podría ordenar mis datos por el teo o por los cilindros. Y ahora puedo hacer un histograma pero usando un gráfico de barras bien, entonces puedo seleccionar estos datos. Y voy a seleccionar ambos, esos. Y voy a ir a la parte superior de insertar. Y vamos a ir a las listas. Y ahora no vamos a hacer un histograma, sino el gráfico de barras. Y podemos poner eso en su lugar. Y tal vez quieras uno más elegante, podríamos, podríamos hacer una, como una, como una elegante de esta manera si quisiéramos. Pero hagamos el gráfico de barras normal. Y luego observe que está tratando de recoger tanto el recuento de cilindros como el conteo. Entonces, lo que quiero hacer es que realmente no quiero los datos del cilindro aquí, pueden ver que si entro en el grupo de diseño y el conjunto de datos, para poder ver el cilindro. Así que voy a desmarcar el cilindro y luego bien, así que ahora tengo el conteo del 1 al 8. Así que ese es el número de cilindros en el exe, probablemente ya no necesite la leyenda aquí, podría hacer click en ella y eliminarla probablemente. O podrías quitarte la leyenda aquí. Y, entonces, ahora tenemos nuestro conteo de esa manera, y recuerden eso. Así que básicamente he creado otro tipo de histograma. Ahora, si desea cambiar el ancho de las celdas, es posible que tenga un poco más de flexibilidad. Cuando haces un tipo de gráfico de barras, es posible que puedas tener un poco más de flexibilidad con él. Así que podría ser que el ancho de esto sea diferente. Por ejemplo, si hago click en estos elementos, y digo que hice doble click en él, y quiero decir el ancho, el espacio entre un más pequeño, por lo que se ve más histograma 2 tal vez. Así que puedo reducir esto un poco, hagámoslo de esta manera. Y lo hizo, lo hizo más tarde, un sosténgalo presionado. Así que puedes verlo así. Muy bien. Así que esa es otra forma en que puedes hacerlo. Y luego, por supuesto, un poco más, la forma en que tiene más flexibilidad es que en realidad podría hacer su cuenta y simplemente eliminar las que no tienen nada en ella. Así que posiblemente queríamos hacer como, como otro cilindro, y luego el conteo, pero vamos a comenzar en 40 aquí. Y luego y luego contar hacia atrás, solo voy a recrear la tabla. Y entonces podemos contarlo de esta manera. Y de nuevo, haré una tabla de esto, insertar, tablas, boom. Y luego puedo seleccionar esos datos. Y puedo insertar no un histograma, sino solo un gráfico de barras. Hagamos uno más elegante esta vez. Así que ahora he hecho este tipo de gran cuidado con las cosas 3D también, porque esa es otra forma en que la gente puede hacer que los datos parezcan un poco engañosos. Creo que podría seleccionar los datos aquí y simplemente eliminarlos. Esa es otra forma de eliminar el segundo conjunto de datos y luego eliminarlo. Así que hay otra forma en que podemos mostrar los datos en ese formato, lo que podría ser útil. Y luego vayamos a la última, y hagamos esto una vez más. Así que este es el caballo de fuerza. Muy bien, así que voy a seleccionar todo el conjunto de datos nuevamente, voy a hacer clic derecho y formatear las celdas e ir a moneda. Negativo, sin signo de dólar, sin decimales, y luego está bien. Y luego voy a mantener presionada la barra control hacia arriba un poco. Así que ahí lo tenemos. Voy a hacer que todo esté en negrita en la pestaña inicio, grupo de fuentes y negrita y todo. Pon mi cursor en una de las celdas. Vamos a hacer esta parte superior. Centrar solo para que se asegure de que pueda ver que es un encabezado. Y luego poner mi cursor en un número pestaña inicio o no pestaña de inicio desde la pestaña inicio hasta la inserción para ayudar al grupo de tablas a agregar el baile de baile de mesa que va de 1, 2, que es eso 399. Y luego bien, se ha insertado la tabla. Así que vamos a hacer un color diferente por diversión. 19-20. Y ahora hagamos que la potencia pase de la Z a la A. Así que ahí está. Semana, o eso es de la A a la Z y luego de la Z a la Aju, eso es demasiado. Eso se ha ido. Ha sido demasiado lejos. A esta hora. Vamos a cerrar la venta este ver. Eso es demasiados caballos. Vas a ser pisoteado con tantos caballos en la habitación que todavía comienzan a oler a estiércol de caballos si tienes tantos caballos. Así que digamos que vamos a decir que el promedio es igual al promedio. Haga doble clic en la función seleccionando los datos e introduzca. Entonces tenemos la mediana es igual a la mediana, haciendo doble clic, seleccionando los datos, la mediana, el máximo, cuál es el más alto es igual al máximo, doble clic en el máximo, el máximo, el Mad Max. Estás enojado si vas en ese Max Mad Max, y luego el mínimo es igual al mínimo todo bien y selecciona. Así que esos son cálculos comunes, entremos en el histograma. Así que solo quiero el conjunto de datos aquí para el histograma. Así que seleccionaré los datos, insertaré, gráficos, histograma. Y básicamente está nuestro histograma predeterminado, voy a eliminar el título y hacerlo un poco más grande. Si miramos los cubos para el histograma, entonces nos dio estos son los cubos que podríamos ir a una mayor personalización en los cubos si quisiéramos ajustar esto a como si lo redujéramos a 5. Obtienes una visión mucho más detallada de él, posiblemente demasiado detallado 10, ya sabes, y si fuiste demasiado lejos en la otra dirección 20, entonces podría estar demasiado condensado. Si vamos a como 50. Bien, entonces obtienes este histograma de aspecto muy sesgado. Así que gran diferencia en el número, pero volvamos al auto. Y pueden ver que esto está básicamente un poco sesgado hacia la derecha, ya sabes, tienes esta cola saliendo. A veces la gente se confunde cuando dices que está sesgado hacia la derecha, porque podrías decir, bueno, la parte más gorda está aquí. Así que tal vez esté sesgado hacia la izquierda. Pero realmente estás mirando esa cola que se está arrastrando hacia abajo. Así que diremos que eso va a estar sesgado como un conjunto de datos, que va a estar sesgado hacia la derecha. Así que hay algunos ejemplos de ello. Ahora, la próxima vez, tal vez echemos un vistazo a algunos donde podamos donde aplicamos dos conjuntos de datos para obtener como un diagrama de dispersión para ver si uno está afectando a otro si un conjunto de datos está afectando a otro. Así que echaremos un vistazo a algunos diagramas de dispersión, posiblemente en futuras presentaciones.